¿Cómo es? ¿La tabla de qué? Salah, tú tienes ejercicio para hacer y vosotras podéis ir trabajando mientras. En serio, tú también podéis ir trabajando. No, en serio, tú atiende aquí. Que yo creo que esto te hace falta. Bueno, no, lo otro día lo hiciste medio bien. ¿Qué empezamos? ¿Por las longitudes, los kilos? ¿Metro? ¿Marrúa? A ver, que yo siempre me equivoco. Es que en el libro lo tenéis al revés de como yo lo pienso. ¿Aquí qué van? ¿Los kilómetros o los milímetros? ¿Aquí qué va? Los kilómetros. Luego van los... Luego los... Luego los metros, luego los... A ver, ¿cómo se pasa de metro a decámetro? De más chica a más grande, dividí. Y de más grande a más chica, multiplicá. A ver... 3.475 metros. ¿Cómo lo paso a decámetro? Yo soy más de correr la coma. Que es lo mismo que dividí entre 10, ¿no? ¿Quién más tiene esto? ¿Tú una más? A las dos. ¡A hectómetro! Os quiero que tomen la punta. Es que no... Yo veo las manos quietas y no me gustan. Y vosotros, seguid con lo vuestro. Ahora... Salah, ¿quieres ponerte a hacer algo de todo lo que te ha sacado, chiquillo? Anda. ¿De esto? A hectómetro como sería. Y a kilómetro... Pues yo lo veo así. Una vez. Corro un 9 hacia la izquierda, corro dos veces hacia la izquierda, corro tres veces hacia la izquierda. No tardo nada. Lo que es aquí es ir saltando una vez. Cada vez salto una. Y al revés. 2,461 kilómetros a hectómetro. ¿Qué hago? No. Lo contrario. De kilómetro a hectómetro. O correr la coma, un 9 para la derecha, me queda 24 más 61. A de cámetro, otra vez para la derecha. Y a metro, otra vez para la derecha. Borro. 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 Más de un salto, por ejemplo. Os sentí un hectómetro. ¿Cuántos decímetros son? ¿Cómo lo hago? De hectómetro o decímetro. Decirme algo. ¿Qué? Muy bien. Fandangue. A ver. Uno, dos y tres. Amal al ese. 345 centímetros a decámetro. No. Qué maldad. Qué maldad. Entre. No. ¿Cuánto? ¿Cero coma tres? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cero coma tres? ¿Cero coma tres? Aceptamos barco. Porque la corre tres veces, con perdón. Una, dos y tres. Una, dos y tres. La coma queda aquí. Y luego os ponen a separar números. ¿Borro? Sí. ¿Cómo era? Forma compleja, forma incompleja. En forma compleja, son varias unidades. Por ejemplo, dos hectómetros, tres decámetros, cinco metros. Forma incompleja en una sola. Entonces serían 235 metros. O, 23,5 decámetros. O, 2,35 hectómetros. O, 0,235 kilómetros. Para mí, la manera más fácil es, de pasar de incompleja a compleja, por ejemplo, me dicen, 53.612 centímetros. Pues yo lo pongo aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Pues yo los voy colocando aquí. Si estos son centímetros, los voy colocando así. Y ya está. O, yo le ponía, como yo lo aprendí, yo le ponía aquí la unidad. Centímetro, decímetro, metro, decámetro y hectómetro. Esto era lo que yo hacía. Y luego escribía. Bueno, esto no lo ponía ya, porque ya me lo sabía. Cinco hectómetros, tres decámetros, seis metros, un decímetro y dos centímetros. Y ese es el tamaño de la cabellera de Pablo Iglesias. No, no, 500 metros no mide, ¿no? Si no, tendría que hacer... No, 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 no. Y ya está. Gracias. Gracias.